La Policía Nacional ocupó 1.173.575 dólares estadounidenses, asestando un golpe contundente al crimen organizado y al narcotráfico internacional. Según las declaraciones brindadas por el comisionado mayor, Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, informaron que el pasado viernes 2 de septiembre del 2022, la policía desarticuló la agrupación delincuencial integrada por Olof Vladimir Altamirano, Luis Carlos Mayorga Martínez, José Carlos Dávila Aguirre y Juan Daniel Norori Aguirre, autores de los delitos de crimen organizado, tráfico de drogas y el lavado de dinero y activos. En registro realizado a la vivienda del delincuente prófugo Olof Vladimir Altamirano, fueron localizados en el asiento trasero de la camioneta Nissan color gris, placa MT-2446-0, dos maletas con 40 paquetes envueltos en cinta adhesiva transparente, conteniendo en moneda extranjera, contabilizándose un millón 173.575 dólares. Asimismo, se ocuparon cinco camionetas y un automóvil vinculado a los delitos. Las investigaciones dieron como resultado positivo a cocaína en el detector de partículas en vehículos ocupados, dorsales, palmares de los delincuentes presos, Luis Carlos Mayorga Martínez, José Carlos Dávila Aguirre y Juan Daniel Norori Aguirre. Además, continúan en la búsqueda y captura del delincuente prófugo Olof Vladimir Altamirano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.